Un babo se piensa que es genial, pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar y en el banco no tiene na' So no, no quiero darte mi número, no quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no, ni siquiera ser mi amigo Me dicen que doy frío y yo solo me río, no te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no eres de los míos, so deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número, no quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no, ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de te quiere, siempre es atrás de mí Atrás de mí It's my life, baby